Increíbles imágenes fueron compartidas de cómo un jaguar negro ataca ferozmente a un cocodrilo, dejando esto muy asombradas a las personas. Podemos observar cómo el cocodrilo se encuentra en la orilla del río aprovechando la luz del sol para calentarse. En fracciones de segundos se abalanza encima del reptil un poderoso jaguar negro lanzándose ambos directamente al río. Un grupo de personas que se encontraban navegando en un bote fueron testigos de la gran pelea entre ambos animales salvajes. Se puede ver cómo el jaguar saca la mejor parte mordiendo por el cuello fuertemente al cocodrilo, sacándolo del agua, convirtiendo al reptil en su presa. El jaguar negro se aleja de la orilla del río adentrándose en los matorrales sosteniendo en su boca al cocodrilo. ¿Qué te pareció cómo este jaguar atacó a este cocodrilo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.